En el video del día de hoy ¡A tu casa! ¡Ale! Necesito rajar a alguien ¡Aaah! ¡De nace! ¡Ule poche a la cum! Y mucho, mucho más Les tengo que contar algo El otro día estaba aburrido y no tenía mucho que hacer Pero se me ocurrió una idea Se me ocurrió jugar algún videojuego Pero no de los que se están imaginando Como Warzone, Fortnite, LOL O este que juegan los jóvenes No, no jugué nada de eso Jugué algo mucho mejor Algo que solamente las leyendas Han jugado Estoy hablando de los juegos de browser O sea, los juegos en línea que te puedes encontrar en cualquier sitio web Y la verdad, amigos míos Es lo mejor que me ha pasado en la vida Ok, la verdad no sé mucho dónde buscar Así que solo pondré juegos gratis Juegos.com ¡Mierda! Me vinieron recuerdos muy bonitos de esta página Ok, ya estamos dentro de juegos.com Y lo primero que me encuentro es el Among Us Pero acá se llama Impostor Ok Vamos a probarlo Ok, gente Ya estamos dentro de Impostor Puta Démosle nomás Tu nombre Suscríbanse Y denle a like Va a ser contra NPC Supongo No creo que sea el Among Us Online Ni caga No creo No creo Debe ser imposible eso Debe ser contra bots, ¿o no? Start ¡Ah, ya empezó! Oh, oye Oh, pero igual Oh, me va la guiadísimo Ah, yo soy Me tocó Impostor De una Ah, bueno El juego se llama Impostor Obviamente me va a tocar de Impostor Necesito rajar a alguien ¡Uh! Cagaste ¡Cagaste! Yo desaparezco Me vieron, weón ¡Oh, no me echaron a mí! Aquí soy yo el único Impostor ¿O cómo es esto? Este verdecito ¡Corre que te pillo! Me lo voy a rajar Me lo voy a rajar ¡PONDA! ¡A tu casa! Ok, estamos aquí Tranquilito Toque, toque Ah, no, aquí no hay Esto Esto es el Among Us Para la gente que no tiene amigos O sea Como yo ¡Uh! Me lo iba a pitear de una Apenas veamos Apenas veamos a alguien Le voy a cortar la luz ¿Te corto la luz? ¡Cagaste! Vamos, nos vamos Porque les corté la luz Ah, pero no Me van a ver Lo voy a reportar Lo reporto, lo reporto, lo reporto ¡Uh! No tiraron a nadie ¡Cagaste! Vamos, gente Oí, está súper fácil Esto Quedan solamente tres A este lo voy a rajar De una también ¡Buffe! ¡Cagaste! ¡Buffe! ¡No! ¡Pero co... ¡Ah! ¿Por qué? Porque quedan solamente Los otros dos Y probablemente estaban juntos Nada, igual que estúpidos Si no me vieron ¡Ya! Juego de mierda ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Este final no tuvo No tuvo ningún tipo de sentido Cocina realista Tengo que probarlo ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaba muy fuerte! Voy a sacar esa música Horrible Ok, ya estamos dentro De un juego de hacer Tartas Yo cuando era pequeño Me encanta Oh, pero salió perfecta Así no salen las piñas Los que les contaban A mí cuando era pequeño Me encantaban Estos tipos de juegos Cocinar o hacer cosas así De verdad no saben ¿Cuándo estoy disfrutando Cortando esta manzana? No, ni se lo imaginan ¡Ah! ¡Ah! Y la última ¡Ah! Me encanta Opa, coquitos ¡Ah! Son qui... Cocos Son kiwi Kiwi, kiwi ¡Ah! Cocos ¡Ah! Let's go decorate the pie! Dime por favor Que lo puedo decorar yo Dime por favor Que lo puedo decorar yo solo ¿Cómo? ¿Pero cómo, cómo, cómo no me dejan? ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí, sí! Voy a hacer un pene No, aquí los dos cocos ¡Pá, pá! ¡Ah! De nace Ahora sí, hagámoslo seriamente Tuki, tuki No, esto va a quedar horrible ¡Qué asco, ve! ¡Qué asco! En la esquinita Miren, miren ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Por favor Y uno al medio ¡Ah! Ahí esto Esto disperso 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 Tuki, 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 tuki ¡Tuki! Que la calentamos Con la fruta A ver, no soy un experto cocinando Pero creo O no O tal vez sí ¡Ah! ¡Ah! ¿Le puedo echar chocolate? ¡Oh! ¿Le puedo echar cum? ¡Ah! ¿Ahora le puedo echar cum? ¡No! Yo le quería echar cum ¡No! Puta la weá Le voy a sacar una foto Aquí estoy, miren Aquí estoy con mi pai Lo peor es que me veo estúpido Haciendo esto Pero en edición va a quedar bien Chavalada Encontré Una verdadera joya Acabo de encontrar Minecraft En juegos.com Sí Para los que no sepan Yo soy un verdadero pro En Minecraft Fui discípulo Del Rich MC Y yo le enseñé a jugar Minecraft a Vegetta ¡Ah! ¿No me crees? Bueno No tengo pruebas Que digan Que lo que estoy diciendo Es verdad Pero Juguemos Ok gente Ya estamos dentro de ¡Ah! ¿Pero por qué suena esta música? Música sin copyright ¿Qué le hicieron al Minecraft? ¿Hola? La música No entiendo La voy a sacar Porque me estaba desesperando ¿Qué es esto? Bueno Esto no es el Minecraft Tampoco es que me esperaba Que estuviera el Minecraft tal cual Pero yo decía Mínimo, no sé Poder armar ¡Ah! ¡Ah! Si puedo Si puedo Si puedo ¡Ay! Pero está horrible, ¿no? Ni siquiera se puede combatir Craftear Minecraft Craftear Como que de eso se trata Pero A ver Voy a intentar hacerme una casita rápidamente Esto yo le enseñé a Vegetta Siempre simétrico Vegetta Después de estar armando mi casita Durante Al menos 20 horas La verdad Me quedó bastante Bastante Cuestionable La verdad Vamos a presentar Vamos a presentar Esta maravillosa Y lujosa casa De 550 mil millones de pesos Bueno Lo primero que nos podemos encontrar aquí Es una gran puerta Eh Eh Que Pasemos Lo primero que nos podemos encontrar Aquí en la entrada Obviamente Es que a nuestra derecha Nos encontramos Con la cocina Si Con la cocina Exactamente Con la cocina Esta preciosa casa Tiene un concepto minimalista Como se puede apreciar Bastante Acá al frente De la cocina Tenemos El baño Aquí uno se siente Parte más diagonal Tenemos Un mueble Y acá Al lado Tenemos nuestra cama Si Es que como les dije Es un concepto Muy minimalista Ya saben Como un poco más Natural Más Puta la wea Vi un juego asqueroso What the fuck Miren esa imagen Que asco Bueno gente Solo quería decirles Que hice esta pequeña pausa Solamente para decirles Que por favor Suscríbanse De verdad Suscríbanse El 60.9% De la gente que ve Mi video No está suscrito Ah Ah Me salió Ah Como el dead No Si No Eh ya Eh pero Suscríbete ya No se hay cagado Por favor Suscríbete Gracias Doctor de gargantas Que mierda Que puto Asco Tengo que jugarlo Ok Ya entramos A doctor gargantas Esto va a ser un viaje Espectacular Y Ay Que bonita Hoy la transición Tenemos ya nuestra Niña Que Ay Su puta Tiene Tiene la cagadita En la boca A ver niña Ay no A ver Tiene como sonido A ver Ah si tiene Le sacamos ahora Los hongos Que tiene Estoy sangrando Con esto le sacamos Ahora si le arreglamos El tufo Pasa Para acá Arreglémosle Este tufo Asqueroso Por favor Eh You did it Supongo que es cuando le sacamos Los dos tumores Asquerosos Que tiene ahí Ay Tu que Listo A ver la musiquita Musiquita You did it Funny No fue muy funny Que digamos Ah La puedo vestir A ver Ay Tenemos mucho estilo Aquí A ver Al tiro vuelvo gente Quedo facha Listo gente Con el hocico nuevo Fue hasta Al estilista Conchetum Oye Lo pase Increible Hace mucho tiempo Que no me lo había pasado También jugando Juego Me hizo traer Varios recuerdos De De hace mucho tiempo Si Esos tiempos Eran muy buenos No como Ahora Dale weón Dale Puta madre Dale cagón de mierda Dale 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 Nada pero igual son Bonitos recuerdos Nada pero mejor ya Paro Ya basta de recuerdos Oye tú Si tú El que está viendo el video No 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 te haga el imbécil A ti Te estoy hablando Si a ti Por favor recuerda Suscribirte Darle a like Compartir con todos tus amigos Amigas Tivo Seguirme en todas mis redes sociales Que están acá abajo En la descripción Y si me quieres decir algo Por favor Hazlo acá en los comentarios Dale perro Te espero Te espero Ese fue todo el video De verdad espero que le haya encantado Agradezco de verdad muchísimo su apoyo Y nos vemos hasta la próxima Adiós